Pues el, bueno yo aquí como artesano de la comunidad de San Antonio Arrasola, ojo, pues lo que quisiera decirles aquí a los hermanos de Japón, es pues que también nosotros estamos lejos de ellos, pero nos duele lo que les pasó sinceramente, entonces lo que yo quiero, digo queremos porque estoy incluyendo a mi esposa y a mis hijos, que trabajamos aquí en la artesanía, pero aún así estamos informados pues del dolor que están pasando, y el peligro además que están pasando, y pues deseamos que todo por lo menos quede hasta ahí como está, en peligro nada más, y ojalá que no pase a mano, que no haya ni una sola muerte más, a consecuencia de estos desastres, y sinceramente estamos con ellos en el corazón, como hermanos que somos en el planeta, no sé si hay que, ¿qué más decir no?, porque estas cosas pues duelen sinceramente.